Eso es un martirio, eso de que no sepas ni por dónde te van a caer y dónde te van a matar y todo mundo te quiere casar y todo es buenísima es buenísima hubo una compañera que trabaja en telenovelas, Ivonne que me hizo muy mal a la película y yo respeto las opiniones de todo mundo nunca quiero yo que digan lo que yo pienso y tú lo sabes muy bien Raúl no, al contrario, siempre nos da libertad para decir las cosas tal cual es de poca madre, es de poca madre, es que hay que verla como es un juego de terror sangriento, de horror grité siete veces la vi en la tarde no puede andar viendo eso con la operación recién que tuvo siete veces y además me tomé dos jarras de agua porque tengo que tomar mucha agua y había cortes a ir a hacer pipí a cada rato y ya no quería yo ni cortar y ya no quería yo ni cortar Gracias.